En abril de 1994, Jorge Llanes, Desiderio Reyes, Grace Cave y Tim Burke exploraban una cueva al este del río Talwa, a cuatro millas de Catacamas. Después de caminar por varios minutos unos 600 metros al interior, divisaron una pequeña grieta en la piedra caliza. Mientras el resto del grupo esperaba abajo, Llanes y Reyes treparon por una pared de 12 metros de altura, descubriendo un túnel que contenía una gran cantidad de huesos humanos y casi dos docenas de vasijas intactas o que podían restaurarse. Luego del descubrimiento, se comenzó una investigación del sitio por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en la que se realizaron diversos hallazgos. Mediante decreto número 140 del 5 de mayo de 1997, las cuevas de Talwa fueron declaradas sitio arqueológico y como parque ecoarqueológico fue inaugurado el 5 de julio del 2001. En el interior de las cuevas, el visitante disfrutará de las bellezas de las cortinas de estalagmitas y otras espectaculares formaciones naturales. Pero no solo eso. En los alrededores se puede realizar actividades como senderismo, montañismo, aviturismo, camping y... ¿Qué...? ¿Qué estás haciendo? Pues, pues, ¿qué más dándole visibilidad al sitio? ¿Hay que dar publicidad? No, hay que decir cositas sexys y atractivas para que la gente llegue. Ah, no, se me hace que aquí no hacemos eso. En el video de hoy hablaremos sobre las cuevas de Talwa. Y claro, abordaremos el tema desde una perspectiva histórica y arqueológica. Porque si usted anda buscando que yo le cuente cosas turísticas así todas exageradas, se me hace que se equivocó de canal. A menos que el IHT me patrocine. IHT, tú y yo, bebé, no sé. Piénsalo. ¡Comenzamos! Si bien el descubrimiento del Osario de Talwa se realizó en 1994, durante generaciones los habitantes locales han conocido y visitado la cueva. E incluso fue mapeada por un equipo dirigido por el espeleólogo Larry Cohen entre los años de 1983 y 1984. En ella se han identificado 23 depósitos de material esquelético humano y se considera que aproximadamente 200 personas pudieron haber sido enterradas en dicha cámara, algunos colocados en plataformas y otros como nichos, estratégicamente en orden. La mayoría de los depósitos parecen ser entierros secundarios, o sea que fueron sepultados en otro lugar y una vez que la carne desapareció, quedando únicamente los huesos, se les colocó en sitios específicos y se les pintó con un pigmento ocre rojo compuesto de ciertos óxidos de hierro que incluían hematita. Aparentemente este pigmento era muy importante para las culturas mesoamericanas, ya que se ha encontrado en templos, cuevas y hasta pirámides. Los investigadores nos dicen que las cuevas de Talwa podrían ser un sitio para sepulturas de linaje, producto de una sociedad estratificada. La cantidad de huesos humanos encontrados representan solo una pequeña parte de la población que vivió en la zona durante muchos años. Asimismo, la evidencia artística que los acompañaba, como vasijas de mármol y de jade, reflejan el alto estatus de los sepultados. Fue inicialmente difícil determinar la fecha exacta de las cuevas de Talwa por medio de la cerámica que se encontró. Lo que ayudó fueron las fechas obtenidas del análisis de varios fragmentos de carbón, cuyo resultado indica que la cueva fue usada entre el 980 y el 850 a.C. El análisis preliminar de la proteína de los huesos de dos individuos sepultados en la Cámara Ritual encontró que no se alimentaban de maíz, cosa curiosa ya que por lo general el surgimiento de la civilización mesoamericana se vincula al maíz. Esto puede sugerir que la población local cultivaba mandioca, una raíz muy utilizada al sur de América Central y en las zonas tropicales de América del Sur. La combinación de los patrones culturales mesoamericanos con un patrón de subsistencia del sur de América es exactamente lo que se esperaría en una zona que se encuentra a lo largo de la frontera meridional de Mesoamérica. Y si son preguntones como yo, fijos se plantean la siguiente cuestión. ¿Por qué los restos de estas personas fueron enterrados en cuevas y no bajo tierra como es lo usual para nosotros? Ok, mis patricuriosos, déjenme les explico. Si bien pocas personas tendrían dificultad en creer que los dioses que controlan la fertilidad de las plantas debían vivir en la tierra, en todas partes de Mesoamérica también se pensaba que la lluvia era un fenómeno terrestre. Se creía que las nubes, relámpagos y la lluvia se formaban en cuevas antes que los dioses de la lluvia los enviaran al cielo. De esta forma, las cuevas se asociaban con los elementos más importantes de un pueblo agrícola y eran consideradas regiones sagradas. En todas las Américas, las cuevas revestían fundamental importancia para las regiones indígenas. Se sospechaba que, como penetraban la tierra, constituían entradas al otro mundo donde residen las almas de los muertos. De esta forma, el entierro en las cuevas aceleraría ese viaje y posiblemente aseguraría que el alma del muerto no deambulara perdida en el mundo de los vivos. Sí, 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 sí. Es solo una cueva toda oscura y mal iluminada, llena de agua, bichos y con calaveritas. No entiendo dónde está la importancia. Lugares así hay un montón en Honduras. Pues déjenme decirles que no. El descubrimiento del osario de la cueva de Talgua es muy importante porque solo se han descubierto unas pocas cuevas funerarias en Honduras y esta es una de las primeras en ser investigada cuidadosamente. Además, los hallazgos han revelado un nivel de riqueza y sofisticación en una zona que generalmente ha sido considerada marginal desde el punto de vista arqueológico. Ya saben por aquello de que Copán es nuestra consentida. Otro dato importante es que en la mayor parte de los trópicos el hueso se deteriora rápidamente y aunque la protección de los huesos por calcita no es un fenómeno que se limita a esta cueva, la cantidad de material esquelético preservado en Talgua es impresionante y al encontrarse, por así decirlo, fijado en la piedra, hace que el registro arqueológico se encuentre completamente preservado. Un contexto de este tipo nos permite reconstruir las prácticas originales de entierro de la población de esa época y compararla con otros osarios conocidos. Finalmente, un aspecto no menos relevante es la ubicación geográfica de las Cuevas de Olancho, región tradicionalmente situada entre la frontera de las dos grandes áreas culturales reconocidas. Para los investigadores, el descubrimiento del osario y otros hallazgos en la región de Talgua pueden ayudar a entender cómo estos pueblos del pasado sobrevivieron y se desarrollaron entre la influencia de las culturas mesoamericana y andina. La investigación llevada a cabo en Talgua en 1995 tenía por objetivo recopilar datos básicos y aunque se realizaron algunos avances, todavía se plantean muchas interrogantes. Por ejemplo, Aproximadamente a un kilómetro de la cueva se encontró evidencia de un asentamiento prehispánico situado a lo largo de una antigua terraza, con fechamiento inicial de 300 años antes de Cristo a 500 años después de Cristo. Se cree que este poblado fue bien organizado y denso, con patrones constructivos asociados a los conocidos en Mesoamérica. Posee diversidad en su tamaño y complejidad en la arquitectura, ya que cuenta con cerca de 100 estructuras en plataformas rectangulares de entre 3 y 5 metros de altura, alrededor de plazas también rectangulares, que sugieren un cierto grado de estratificación. Otra pregunta es, ¿cuán grande es este sitio arqueológico y qué otros territorios abarca? La cueva de Talgua ciertamente no constituye el único lugar de entierros de la zona. Según los comentarios de varios guías, existen otras cuevas, como la de las arañas, que también contienen restos óseos. Aún no hay razón para creer que Talgua era el sitio más importante, pero necesitamos explorar el conjunto, mapear, hacer pruebas y, claro, proteger el sitio para evitar los típicos actos vandálicos de gente que siempre anda buscando qué llevarse. Señor, suelte ese huesito, usted no lo ocupa en su casa, déjelo ahí que lo lastima. Bebes estudiantes de arqueología, yo sé que están enamorados de Copán. La mayoría estamos enamorados de Copán. Pero cuando se gradúen, sí los dejan. Anímense a investigar el resto de los 17 departamentos del país. Ahí también hay cosas que hacer. Y a todos los demás, hagamos colaboración, hombre. Apadrinemos a un arqueólogo y apoyemos la investigación. ¿Quién sabe cuántos sitios más nos estamos perdiendo porque no estamos estudiando el país? Gente linda, muchas gracias por ver nuestro video. Toda la información que aquí les presentamos la sacamos de... Por cierto, cuando vayan a las Cuevas de Talgua, no olviden pasar a ver la exposición de piezas que tienen en el museo. El montaje está bonito y el personal de Lía le pone mucho empeño a sus exposiciones. Ahí seguro aprenden más cositas nuevas y la vista es espectacular. Queremos agradecer al biólogo Darinela Ines y a su familia por recibirnos en la bella Catacamas. Sin su ayuda, este video no hubiera sido posible. Al arqueólogo Alejandro Figueroa por brindarnos acceso a las imágenes que utilizamos en la presentación. Y también le mandamos saludotes a Don Vicente y a los guías del parque que nos dieron un recorrido ameno por la cueva y nos platicaron de muchas cosas. Nos quedamos con la firme convicción de que en Talgua aún hay mucho por hacer. Ya como que me alargué con los agradecimientos. Pero es que recibir tanto apoyo nos alegra. La solidaridad en proyectos como el nuestro es importantísima. ¿Ya ven lo que se puede hacer si trabajamos juntos? De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Red. Y les mando besotes patrimoniales a ustedes y a esos huesitos bonitos todos calcitosos de las cuevas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!